¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Malexa León y bienvenidos por fin a un nuevo video. Oigan chicos, como anteriormente creo que les había mencionado en uno de mis videos, este año voy a empezar a enseñarles o les voy a crear un poco de contenido sobre tips que yo utilizo de belleza, ya sean para el cabello o para la cara, ya sea maquillaje o las uñitas o la piel o muchas cosas, etc. Y como varios de ustedes me preguntaron por mis redes sociales, bueno más que todo por Instagram, que si no saben cuál es, es este que está apareciendo por acá. Me preguntaron que era lo que yo hacía para poder cuidar y mantener mi cabello tan brillante, tan liso y pues tan sedoso. Pero bueno, en este video les voy a enseñar qué es lo que hago después de lavar mi cabello o qué productos utilizo para mantener mi cabello así. Pero quiero decirles también que hace poco tuve la gran experiencia de realizarme un alisado en aminoácidos. Y chicos, mi cabello naturalmente es liso, pero quería tenerlo aún más liso para así no tener que plancharlo, ni tener que peinarlo, ni tener que hacer tantas cosas que maltratara mi cabello para poder tenerlo bien peinado. Anteriormente yo tenía mi cabello súper extremadamente largo, casi por la cintura. Les voy a mostrar una foto. Y luego de una decepción amorosa, dije que iba a cerrar ciclos, o sea, por favor, no cierren ciclos de esta manera. Y corté mi cabello casi que por los hombros, o sea, no entendí qué me pasó. Les voy a enseñar una foto también. Después de cortar mi cabello por acá, mi cabello empezó a crecer de una manera muy extraña. No sé si me entiendan. O sea, de acá a acá era liso y acá empezó a crecerme como crespo. Y después de crespo también era como liso. O sea, amigos, no tenía forma mi cabello. No sabía cómo peinarlo, no sabía cómo amarrarlo, no sabía qué hacer con mi cabello. Y eso me colocaba demasiado molesto. O sea, era muy molesto para mí porque yo me lavaba el cabello y un día que me lo lavaba estaba liso. Al otro día estaba crespo, después otra vez liso. ¿Sí me entienden? O sea, me desesperaba. Entonces, maltrataba demasiado mi cabello planchándomelo todos los días. Secándomelo con el secador caliente todos los días. Con las tenazas, haciéndome churcos. O sea, era algo muy... Era demasiado tedioso. Así que, pues, en el colegio obviamente no me molestaba casi porque, pues, no tenía que peinármelo. O sea, me iba como me levantaba en serio. Pero ya que entré a la universidad te decía, bueno, madre, no te puedes estar planchando el cabello todos los días o vas a quedar calva y vas a maltratar aún muchísimo más tu cabello. Así que recurrí a una profesional que me recomendó un alisado en aminoácidos. ¿Por qué en aminoácidos? Y no les cuento como que la queratina común, la queratina brasileña, el alisado normal, el aliset, ¿cómo se le dice? Amigos, este alisado en aminoácidos, la mejor parte y lo bueno es que este no contiene formol. ¿Qué es el formol? Es lo que comúnmente utilizan las otras queratinas. ¿Qué es lo que hace? Uy, me siento dando clases. ¿Qué es lo que hace? Esto hace que altera el pH de tu cabello. Y si han escuchado de sus amigas, de algunas personas que han tenido experiencia con la queratina normal, es que este formol hace que tu cabello se vuelva grasoso. Si tu cabello es grasoso, lo vuelve aún mucho más grasoso. Y si no es grasoso, lo vuelve grasoso. Y también te digamos que maltrata demasiado el cabello, abre las puntas, te deja el cabello como que súper tostado. No sé, o sea, es algo muy raro porque ya lo he notado. Y pues el alisado en aminoácidos es que no tiene formol, tiene aminoácidos. ¿Qué es lo que hacen los aminoácidos? Hidratan demasiado el cabello. Bueno, desde mi experiencia, mi cabello desde que lo realicé ha estado obviamente liso, extremadamente liso, mucho más brillante. Me lo puedo lavar, pues sigo lavándome lo cada tres días, que es lo que normalmente siempre he lavado mi cabello. Ya saben, entre menos lavan el cabello, tan seguido el cabello mucho más sano está. A continuación les voy a enseñar de cómo fue mi proceso realizándome este alisado. Bueno, lo primero que hizo ella fue valorar mi cabello para ver cuánto producto necesitaba. En estas imágenes que pueden ver del video, mi cabello se ve un poco churco o ondulado o crespo. Es porque en la mañana, antes de ir allá, me lo había lavado y me hice una trenza con el cabello húmedo. Así que cuando llegué, a lo que me solté la trenza, tenía el cabello, pues, súper crespo. Con aminoácidos. Entonces lo que hace es repararte, hidratarte la fibra capilar y bajarte el frizz. La relaja por tanta hidratación. Pregunta, ¿sí permite crecimiento del cabello, verdad? Completamente. No te dispara el pH ni te lo enloquece, porque no contiene formol. Entonces, si tú no eres de cuero cabelludo graso, jamás lo vas a hacer. O sea, no te va a dar caspa, no te va a hacer nada. No te altera para nada el pH del cuero cabelludo. Antes de aplicar el producto, lo primero que hizo ella fue lavarme el cabello con un shampoo especial. Que más o menos era como para preparar la cortícula del cabello. Y así este producto penetrará mejor y pues sus resultados fueran aún mucho mejor. Ok, ya después de aplicar el producto, tenía que esperar como unos 25 a 35 minutos para que pues el producto realizara su trabajo. Ya después de todos estos minutos, lo siguiente que hizo ella fue sellar el producto con la plancha. Ustedes verán en el video que pues sale demasiado humo, pero en realidad mi cabello no quedó quemado para absolutamente nada. Después de terminar todo este proceso, ella me preguntó, bueno, ella me aconsejó que era mejor que me fuera a mi casa con el cabello así. Obviamente me quedaba un poquito grasoso acá porque era crema y luego de que te echan crema de la plancha de una vez. O sea, era como que se sentía el cabello raro. Pero ella me aconsejó que era mejor para que el producto hiciera aún mejor el trabajo. Pero como yo tenía que hacer esa tarde muchas vueltas en el centro y no quería irme con el cabello así súper grasoso. Entonces ella me dijo, ok, te lo lavo pero no te vamos a aplicar shampoo. Te tienes que aplicar shampoo mañana cuando laves tu cabello. Entonces yo le dije, ok, después ella me lavo entonces el cabello pero sin aplicarme shampoo. Y quiero que vean el resultado de este alisado. Y bueno chicos, este es el resultado de mi cabello después de casi 20 días de que realicé el alisado. Quiero que vean, oigan, en serio, ya entré a la universidad y lo único que tengo que hacer es lavarme mi cabello. Pues obviamente pasarme como que un peinecito y ya. Irme así, mi cabello se seca y queda automáticamente liso. O sea, creo que ha sido la mejor decisión que he tomado. Aparte no solo les voy a hablar en este video de mi alisado, sino también lo que he venido utilizando antes de realizar esto. Cuando les digo que utilizaba mucho la plancha, eso fue aproximadamente hace como dos años. Pero después de estos dos años, lo que he utilizado para que mi cabello aún así siga siendo súper brillante, súper sedoso y súper sano. Es una de mis mascarillas caseras favoritas que solamente necesitas dos ingredientes súper importantes. Que son un aguacate muy, muy, muy maduro y dos cucharadas de mayonesa. Ok, tienen que revolver esto súper, súper, súper bien. Y aplicarlo en su cabello aproximadamente de unos 35 minutos a una hora. Y para mejores resultados, les recomiendo utilizar un gorrito de aluminio, colocárselo en la cabeza y hacerse en un lugar donde les caiga el sol. O haga un poco de calor para que así el producto penetre mucho mejor. También les voy a enseñar de mi rutina de qué es lo que hago después de lavarme el cabello. Estas rutinas se las grabé esta mañana a lo que me desperté. Entonces, pues lo primero que hice fue desayunar y pues obviamente luego ir a bañarme para después estar acá sentada grabándoles. Ok, lo primero que hice fue obviamente aplicarme mi shampoo. Toda la vida he utilizado este shampoo. Y lo primero que hago es restregar con la yema de mis dedos súper bien el cuero cabelludo. Les quiero revelar algo. Yo cada vez que me baño normal, pues duró como unos 5 minutos, 6 minutos. Pero cuando lavo mi cabello, duró aproximadamente casi una hora. Ya lo sé, gasto mucha agua. Ok, después aplico mi acondicionador. Preferiblemente, también como consejo y experiencia, apliquen su acondicionador solamente de medios a puntas. Porque si aplican demasiado acondicionador aquí en el cuero cabelludo, eso hará que su cabello se vuelva muy, pero muy, muy, muy graso. Después, pues aproveché que obviamente me había levantado y tenía que realizar mi proceso de lo que yo hago diariamente. Que fue lavarme mi cara con mi jabón exfoliante, luego con la crema hidratante. Después desenredé mi cabello y apliqué aceite de coco de medios a puntas. Llevo aplicándome aceite de coco casi aproximadamente ya unos 3 años o 2 años. Oigan chicos, se los juro que el cambio ha sido increíble. Increíble, antes mis puntas eran súper secas, súper abiertas, súper feas, o sea, parecían mucha misa todo. Entonces, desde que estoy aplicando aceite de coco en mi cabello, creo que ha mejorado y mi cabello se siente mucho más sano. Y permite que mi cabello crezca aún mucho más rápido. Otro consejo que les doy es que se corten su cabello cada que puedan, cada 2 meses. O preferiblemente cada 3 meses, bueno, yo lo hago cada 2 meses. Corto mi cabello porque ya sea con el sol, con el calor, el cabello se ve afectado. Entonces, lo que hago es cortar mis punticas para que sí el cabello crezca aún mucho mejor y más abundante. Un tip que es esencial, o bueno, que es mi experiencia. Para que el cabello les crezca aún mucho más rápido. Les recomiendo hacerse trencitas, o sea, trencitas así, por las noches y dormir con ellas. No se las hagan tan ajustadas, solamente como que súper leves, algo así. Se las hacen y duermen con ellas todas las noches. Este tip me lo enseñó mi mamá y creo que en serio también me ha funcionado demasiado. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva de mucho, o tal vez no. Pero yo creo que sí. No olviden compartirlo con sus amigos o amigas o familiares. Para que tal vez estos tips les sirvan también a ellos. No olviden tampoco seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo acá. Y nada, déjenme saber en sus comentarios si estos tips les funcionaron o no. Voy a estar muy pendiente. Nos vemos en el próximo video y oigan, cuídense mucho. Espero que estén iniciando un año increíble. Un inicio de clases increíble. Un inicio de universidad increíble. Un inicio de trabajo también increíble. Y pues nada, les mando un abrazo y un beso. Y que estén bien. ¡Chao!